¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de organización! Mi nombre es Laura Cortés, bienvenidos sean al canal. Si son nuevos suscriptores, muchas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse y si ya vienen de regreso, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Normalmente en mi canal hacemos videos de belleza, tutoriales, maquillaje, reseñas y me encantan. Sin embargo, tengo un apartado de organización que es una de mis categorías o de mi tipo de videos favoritos porque siento que son súper personales y que de verdad les puedo compartir cosas que van a tener un impacto para que tengan una mejor calidad de vida. Por eso decidí que hoy vamos a hacer un resumen en la menor cantidad de tiempo posible de este librito que está acá que es La Magia del Orden de Marie Kondo. Marie Kondo seguramente ya la conocen por la súper popular serie de Netflix. Este libro de ella salió hace un par de años y de hecho yo lo leí hace como unos dos años aproximadamente. En su momento hablé de él en el canal. A mí definitivamente me ha cambiado la manera de pensar en la organización y quiero compartirles eso el día de hoy. Así que vamos comenzando. Antes de comenzar, quiero recordarles rápidamente que me sigan en todas mis redes sociales arrobalauracorteseyt Allá les comparto un poquito más de mi día a día y les puedo ir compartiendo algunos tips de organización en el momento. Como les decía, yo leí La Magia del Orden y a mí la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo más que nada porque me cambió la mentalidad que yo tenía sobre el proceso de mantener una vida organizada. Todos los libros que yo leo de unos años para acá, les escribo la fecha en la que comencé a leerlos y la fecha en que terminé. Ahí pueden darse cuenta que comencé en 2016, enero de 2016, y lo terminé en febrero de 2017. No quiere decir que todo un año tardé leyéndolo, quiere decir que comencé a leerlo, lo pausé un poquito seguramente y lo terminé de leer en ese mes de febrero. Y les voy a decir rápidamente por qué pienso que fue. Creo que en general a las personas nos cuesta mucho trabajo que nos confronten con realidades o cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero tal vez no estamos listos o no sabemos o creemos que no sabemos cómo hacerlo. Cuando yo empecé a leer este libro, de pronto dije, sí, voy a comenzar, voy a aplicarlo. Lo intenté hacer, aplicarlo en mis pertenencias, en mi ropa, en mis cosas, y sentí que el proceso fue así como... Y después retomé el libro con más tiempo, más calma, lo volví a leer y comencé a poner atención al enfoque anímico, emocional, espiritual y no al enfoque físico de sacar cosas, ordenar cosas. Ahorita les voy a platicar más a detalle eso, pero en general yo les recomendaría que lean este libro. Y creo que es importante que lean el libro porque ahorita está súper de moda el método con Mari y a mí eso se me hace súper, súper chido, pero la verdad es que me he topado con un montón de videos, bueno, podemos aventar de videos, de personas que vieron la serie de Netflix, medio pusieron atención y nada más están regurgitando información que dicen otra gente en otros outlets, en redes sociales, en otros videos, y siento que se está como perdiendo un poquito el enfoque emocional tan bello que tiene el método con Mari y nada más están enfocando en vamos a depurar, vamos a tirar un montón de cosas, vamos a sacar todo. Y de hecho estos videos tienen estos títulos como método con Mari extremo aplicado en un día, en dos horas, saqué toda mi ropa. O títulos como me deshice del 90% de mis pertenencias, que está muy bien y yo creo que por donde lo abordes ya es un avance, pero sí creo que vale la pena que lean el libro, así que yo les invito a ustedes que después de ver este video, si les interesa, lean el libro y tengan la oportunidad de experimentar como toda esta onda más de filosofía de vida y no nada más de vamos a sacar un montón de cosas. Y de verdad, les invito a todas estas personas que han hecho videos al respecto y que no han leído el libro, que lo lean, se los presto, si no quieren que se los preste lo pueden conseguir en cualquier librería entre 200 y 300 pesos, es una lectura muy light, muy rápida, muy, muy, muy dinámica, así que les prometo que les va a encantar, pero lean el libro. Ok, voy a tratar de hacer esto lo más conciso posible, primero les voy a decir cuatro claves del método con Mari y que son las claves que yo más he visto que se pierden en los videos de esas personas que no han leído el libro o que no han investigado un poquito más si no se han tomado el tiempo de investigar bien bien el método y creo que es importante que no se pierdan estas cuatro cosas. Primero que nada, ya lo mencioné un poquito, es el enfoque de acercamiento emocional al proceso de depurar y de organizar y no el enfoque físico. Esto no significa lo tomo, me gusta, no me gusta, se va a volar. No, esto significa voy a tener una conexión emocional porque todo lo que ha tocado mi vida y todo lo que yo toco tiene una conexión emocional contigo. Te guste o no, esa es una realidad y por eso es que nos cuesta tanto trabajo deshacernos de ciertas cosas y por eso es, y digo estas ya son mis conclusiones, por eso es que nos es tan fácil deshacernos de otras porque tenemos una conexión más cercana o menos cercana, de eso depende. Así que es muy importante. Este es un método donde el acercamiento es emocional, es sentimental y no es físico de lo agarro y lo tiro a la basura. Número dos es que este método pretende que te quedes con lo esencial y esto no es lo mismo o no significa igual que solo quedarte con lo mínimo necesario. ¿Qué nos da como respuesta a esto? El método con Mari no es minimalismo. Si ustedes investigan el minimalismo, que creo que es algo que se va confundiendo mucho, el minimalismo te pide un poco más de cosas que sean realmente esenciales y vitales para tu día a día y que sean 100% funcionales. El método con Mari no te exige eso. El método con Mari la belleza es que te dice te vas a quedar con lo que es esencial y que es esencial para ti todo aquello que te hace feliz. La tercera cosa que creo que es muy importante es que esta es una metodología que te dice en el libro muy claramente no la tienes por qué mover para que se ajuste a tu personalidad. ¿Esto qué quiere decir? No es que sea una regla de si no haces este paso en este orden así exactamente vas a fallar y nunca vas a ser una persona organizada. Todo lo contrario, lo que hace es que te sugiere que no seas esta persona que se autoengaña y dice bueno solo voy a tomar lo que necesito y al final caes en esta flojera y en esta mediocridad de pues nada más voy a organizar no voy a depurar porque me da flojera depurar o no voy a limpiar esta parte porque pues a mí no me gusta. Esa es la forma más cómoda de hacer las cosas y Mari Kondo te lo dice en el libro. Esto no se trata de que sea cómodo o que sea fácil, va a ser un proceso cansado, va a ser largo pero al final te va a traer algo muy 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 bueno que vas a poder guardar. Es un conocimiento adquirido que vas a poder atesorar el resto de tu vida y gran parte de eso yo lo vi en mí y es que uno se escuda mucho en el solo tomo lo que necesito. No, o sea hay que echarle un poquito de ganas, seguir el método entero y al final te vas a dar cuenta de que puedes tener más beneficios de hacerlo de esta manera que de nada más medio hacer las cosas. Última clave principal es que este método se aplica una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes por qué estar depurando tu recámara una, dos, diez veces, no tienes por qué estar depurando toda tu casa seis veces al año o no sé, como la limpieza de primavera, la limpieza de cambio de temporada. Esto está diseñado para que lo veas en una sola vez. ¿Por qué es esto? Porque te dice que realmente armar un hábito es muy difícil y si tú haces un poquito cada día y un poquito a la vez, nunca ves el gran resultado o ves como esa gran montaña de logro que tú hiciste posible. Entonces te dice o te sugiere que lo ideal es hacer esto de un solo golpe, de una sola tajada, para que entonces sea un poco como comenzar de cero y ya puedas tener tu día a día y tener una mejor calidad de vida sin estar pensando en esa pila de ropa que no has ordenado o en esas cosas que quieres llevar a arreglar pero no has arreglado. A manera de testimonio yo les puedo decir que yo he aplicado este método cuando recién leí el libro y lo apliqué justo antes de mudarme acá a la casa. Así que sí, pues lo hice más de una vez pero la realidad es que no fue nada parecido. Fue una... nada. O sea, fue un 15% a comparación del trabajo que tuve que hacer la primera vez porque estas cosas a mí se me quedaron como muy grabadas en la cabeza y ya las aplico en mi día a día y me es mucho más fácil hacer mudanzas, encontrar mis cosas y tener cosas que realmente me producen felicidad. Y último punto o pilar base de esta metodología es simplemente la pregunta, ¿esto me hace feliz? Esta es una pregunta que vas a tener que hacerte múltiples veces durante como este gran momento de tu vida que vas a aplicar este método y lo vas a tener que hacer todos los días y ahorita vamos a entrar más en detalle a eso. Una vez que entendemos estos pilares del método con Mari, aquí hay algo muy importante. Antes de empezar a depurar, organizar, hacer cualquier cosa del estilo, lo primerito que tienes que hacer es decidir que esto tiene que tener una finalidad y la finalidad no puede ser tan simple y sencilla como quiero organizar, quiero estar más organizada, quiero encontrar mis cosas. No, tienes que buscarle, y por eso digo que es un proceso emocional, tienes que rascarle y buscarle qué es lo que te está sucediendo, por qué te está inhabilitando otra parte de tu vida. Normalmente el desorden no es la causa, es un síntoma de algo mucho más profundo. Hay mucha gente que menciona que quiere ser más productiva y siente que desde que el marido se murió no ha podido encontrar un trabajo y se siente como que no son autosuficientes y entonces esto causa el desorden. Hay gente que es acumuladora compulsiva y se dan cuenta que han perdido algo o no logran algo y entonces llenan ese vacío emocional comprando cosas y guardándolas, ni siquiera usándolas. Si tú tomas en cuenta estos pilares y tú tienes una meta muy, muy clara, va a ser mucho más fácil pasar por este proceso y lo más importante es que va a ser un proceso que te va a durar, no lo vas a tener que repetir. Va a ser algo que se quede contigo, que te ayude a mejorar tu calidad de vida y entonces gracias a todo este proceso que tuviste y todo esto por lo que pasaste, vas a lograr esta meta. A mí me ha ayudado a ser una persona más feliz en general. En su momento cuando yo hice esta depuración, tal vez no estaba tan segura de la meta en específico que era, pero sí fue en un momento en el que venía como tratando de salir de un estado de depresión y a mí lo que me ayudó es a tener ganas de vivir otra vez y disfrutar otra vez. A lo mejor no es algo de lo que he hablado mucho y muy a fondo acá en el canal, pero me ayudó mucho a extraerme como de ese estado tan, pues tan deplorable en el que estaba anímicamente. O sea, yo seguía haciendo mi vida, saliendo a trabajar, saliendo con mis amigos, viendo mi novio, pero yo sí creo que pasé por un momento como muy, muy difícil y muy oscuro. Fueron un cúmulo de cosas y esto a mí me ayudó a encontrarle otra vez la emoción a estar viva y disfrutar de estar viva. Y ya entrando en materia, aquí comienza el asunto. Primero depuras y luego organizas. No te tienes que preocupar por la organización en este momento. Vamos a comenzar hablando de depuración. ¿Cómo empiezas? ¿Qué es la depuración? Te vas a deshacer de todo lo que no es esencial. Y tomen en cuenta lo que dije al inicio del video. Lo esencial no es lo que necesitas para sobrevivir o lo mínimo o lo que a fuerzas tiene una finalidad. Lo esencial es lo que a ti te produce felicidad. Ojo, esto se puede volver súper peligroso. No significa que te vas a quedar con todo, pero vamos hablando de cómo le hacemos. Lo primero que tienes que saber es que hay que depurar por categoría y no por habitación. Vas a depurar la ropa que tienes en toda la casa porque como seres humanos no guardamos las cosas en un solo lugar. Tal vez tienes un mandil en la cocina, tal vez tienes ropa de ejercicio en la sala de limpieza, cualquier cosa. Entonces vas a depurar por categoría. ¿Cómo es que decides qué depurar y qué no? Es muy claro, Marie Kondo en el programa de Netflix lo pueden ver y ella lo menciona en su libro. Cuando ella llega a la casa de un cliente, primero le agradece a la casa y le pide permiso para trabajar en ella. Y yo creo que es una manera muy respetuosa de ver esas cosas que muchas veces simplemente las vemos como cosas y nada más. Y que sin darnos cuenta toman un papel muy importante en nuestra vida. Vamos a tomar esto como ejemplo, este antifaz para dormir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomas el objeto, tomas un segundo y te preguntas, ¿esto me hace feliz? Si la respuesta es sí, se queda. Si la respuesta es no, lo doblas, le das las gracias a ese objeto, a esa pieza de ropa, a esa fotografía, a ese papel, a lo que sea. Y con mucho respeto y mucho cuidado lo pones en un lugar aparte, ya sea una caja o una bolsa que después se va a sacar de tu casa. Ahora viene el orden en el que debes de depurar. ¿Por qué se hace este orden? Comienzas con ropa y terminas con objetos, fotografías y cosas con algo de valor sentimental. Comienzas de lo más fácil a lo más difícil. Comienzas de las cosas que tienes menos, ahora sí que dependencia emocional a las que más. Y así poco a poco vas calentando hasta que llegues a esta categoría que es muy difícil. Y el orden es súper claro, lo primero que vas a depurar en este caso es ropa, la ropa que tengas en toda la casa. Si tienes tú dividida la ropa de invierno y la ropa de verano la tienes en tu closet y el otro lo tienes guardado en otro lado, lo tienes que sacar. Tienes que sacar toda, toda la ropa que te pertenece a ti y depurarla. Después tienes que depurar libros y esto implican libros de todo tipo, libros de cocina, libros de la universidad, libros que leíste, libros que no has leído y según tú vas a leer cualquier clase de libro. En tercer lugar está papel que puede ser papeles oficiales, tickets que tienes guardados, vouchers, garantías, etc. Cuarta categoría es komono. Komono es como todo eso misceláneo, todos los utensilios, todos los accesorios. Esto va a ir desde tus aretes, desde clips, desde cosas para la cocina, accesorios para la limpieza, accesorios para mantener tu cámara. Lo que sea que tengas que sea un accesorio entra en komono. Hasta las cosas más chiquititas. Algo muy importante es que dentro de komono entran las monedas y hay una cosa muy padre que ya menciona que las monedas o el cambio suelto tiene que únicamente estar en tu cartera. No debe de estar en ningún otro lugar. Y por último tenemos mementos. Los mementos son fotografías, dibujos que te hicieron tus hijos cuando estaban chiquitos, a lo mejor un retrato, una pintura, cartas y ese tipo de cosas caen en la categoría del papel. Pero aquí a lo mejor entramos con dibujos o ilustraciones que se te dieron o te hicieron en algún momento. Hay dos cosas muy importantes en el proceso de depuración. La clave número uno es que lo hagas de manera concentrada y no tengas otras distracciones. Esto quiere decir que si tú comienzas a depurar ese día en la mañana, lo vas a hacer todo el día. Y vas a procurar que estés concentrado, que no tengas música en el fondo, televisión, otras personas, que lo hagas solo y que sea un proceso verdaderamente personal y profundo. Solamente debes depurar tus cosas. No debes depurar las cosas de los demás porque no es tu derecho y no eres tú la persona que puede decidir si ese objeto le produce felicidad o no. Claramente si es un bebé muy pequeñito, sí le puedes ayudar, pero hay niños desde 3, 4 años que solitos pueden hacer este proceso de ¿te da felicidad? Sí, no, ok. Entonces te ayudamos a ver qué hacer con eso. Otra clave es que otros miembros de la familia no te estén viendo hacerlo porque muchas veces tus otros miembros de la familia pueden interferir en el caso de que tú dices, bueno, yo ya no quiero este antifaz, a mí no me produce nada. Y luego te pueden decir, no, pero es que yo te lo di, ¿cómo lo vas a tirar? ¿Cómo lo vas a sacar? La sensación se queda y cumplió su función y eso es algo muy importante. Todo tiene una función, pero es una función para ti, no para los demás. No heredes cosas o no guardes cosas para los demás. Si en el momento de depurar te encuentras con el vestido de tu prima y el título de tu tía, les tienes que echar una llamada y decirles, oye, esto que es tuyo está aquí, ven por él o voy y te lo llevo, pero es tuyo. Pero cosas tuyas que digas, ah, bueno, esto se lo voy a dar a mi hermana o se lo voy a pasar a mi mamá, que son personas que viven en la misma casa, lo único que estás haciendo es heredar cosas que son simplemente cosas. Porque si a ti ya no te producen felicidad, entonces ¿por qué se la estás dando a alguien más? Claramente si sabes que es algo que alguien quiere o quiso desde un inicio o que le podría servir mucho, está súper bien. Pasamos a la segunda como mitad más grande y es el proceso de organización. Número uno, nuevamente, organiza por categoría, no por habitación. Se te recomienda que uses el mismo orden que a la hora de depurar. Ropa, libros, papeles, comono y mementos. Segunda cosa muy importante es que busques la manera de organizar las cosas en que todo esté a la vista y que no pongas una cosa sobre otra porque de esta manera es como olvidamos que tenemos cosas o luego terminas comprando duplicados de cosas que ya tenías, pero que simplemente no recuerdas que tienes porque no las puedes ver. Y la tercera, yo creo que una de las cosas más padres es que te dice explícitamente que no necesitas invertir en sistemas de organización complicados. Puedes organizar de la manera más simple y sencilla la misma ropa, los mismos artículos se pueden organizar de manera en el que solitos se vuelven sus propios como separadores, anaqueles. Y te habla de cómo puedes, por ejemplo, organizar con cajas de zapatos o cajas que ya tengas y esto te ayuda no nada más que es una forma extremadamente económica y yo he apelado a eso y en mis videos de organización siempre hablo de organizar con cajas, sino que también es una manera sencilla que no te complica y no necesitas un paso de necesito ir a buscar un sistema de organización para poder organizar. ¿Cómo organizas tu ropa? Grandes rasgos, hay una sección entera del libro que te habla de cómo doblar la ropa, de cómo decidir qué va colgado y qué va doblado. En general te dice que lo ideal es tener la mayor parte de tu ropa doblada para maximizar el espacio. Te comenta, por ejemplo, que si tienes tu cajón de las playeras, las órdenes de esta manera vertical hacia el cajón para cuando lo abras puedes ver todo lo que tienes en lugar de poner una cosa encima de la otra, como lo que hablábamos hace un momento. Te habla de cómo, por ejemplo, doblar tus pantalones. Yo la mayor parte de mi ropa está doblada y no, no se arruga. Hay un método para doblarla apropiadamente. Y en general te habla de colgar las cosas comenzando en el orden de izquierda a derecha, las telas más pesadas y más largas a la izquierda y lo más ligero hacia la derecha. Con la categoría de libros te dice que solo debes de guardar cierta cantidad de libros y te dice que todos estos libros que ibas a leer pero no has leído van para afuera. Hay libros que son muy específicos, muy difíciles de encontrar y que si de verdad necesitas usarlos como referencia, pues te los puedes quedar. La mayoría de mis libros de la universidad no los he vuelto a consultar cuando necesito algo de información. Es más rápido googlearlo, checo el autor, checo la cita y digo, ah, claro, esto yo ya lo estudié. Y que nada más te quedes con esos libros que te causan felicidad. En cuanto a la categoría de papel, te habla de cómo hay papeles importantes. No sé, por ejemplo, aquí actas de nacimiento, pasaportes vencidos, etcétera, que los tienes que guardar de manera segura. Pero te dice que cosas como recibos o vouchers que necesites para referencia posterior o incluso garantías. La mejor manera es tratar de digitalizarlo o hacer una sola carpeta, permitirte una sola carpeta con el archivo de estas cosas importantes. Te habla de cómo puedes evitar acumular papeles en tu día a día trayéndolos a casa. Y te habla de cómo es súper importante si tienes la opción de tener algún recibo que en lugar de que te llegue en el correo lo puedas hacer digital, lo hagas. Concomono, utensilios, accesorios, te habla de que no necesitas duplicados y que normalmente podemos tener, no sé, una llave, una herramienta en la cocina y tenemos otra en la cochera y tienes otra en la caja de herramientas. Te habla de que busques la que mejor te sirve, la que más felicidad te da y que guardes esa si son cosas muy costosas y necesitarán en algún momento un repuesto, tener un lugar apartado para eso. Pero en general te habla de cómo guardar accesorios. También accesorios como bolsas, cinturones, hay un apartado de cómo organizarlos de manera en que, por ejemplo, tengas dos bolsas juntas a la vez, o sea, metas una bolsa en la otra. De manera que si vas a tener duplicados, está bien, pero que sepas cómo guardarlos y maximizar tu espacio y no quitarle espacio a otras cosas importantes. Y la categoría más difícil, los mementos, que aquí la verdad es que yo soy malísima. Aquí te dice que puedes tener un álbum con tus fotos y tenerlo todo junto, pero que limites el espacio, que normalmente las fotografías, por ejemplo, están por todas partes. Estos dibujos que hacías cuando eras chiquito que tu mamá guardó. Llega como a la conclusión de que lo ideal es digitalizarlo porque puede pasar un sinfín de cosas, pueden mojarse, pueden perderse, estas cosas que son cosas de valor importante. Y cosas como tarjetas de felicitaciones y demás te habla de cómo este tipo de recuerdos, lo importante no es tener la tarjeta eternamente o el regalo eternamente, el juguete que te dieron cuando tenías dos años, sino que en su momento ya sirvió su propósito, que es que te dio felicidad, ya lo usaste, ya te dio esa sorpresa, esa emoción. Entonces ya es suficiente. Puedes tomar un archivo, hacer un archivo digital, guardarlo, respaldarlo y cuando quieras accesar esas memorias, abrirlo. Como últimos comentarios, mantenimiento. Ella habla de cómo mantienes todo esto que ya lograste, que ya depuraste, ya organizaste, ya hiciste todo y te sientes muy bien. Simplemente te habla de tratar las cosas con respeto. Tratar las cosas con respeto implica que cada vez que las uses van a tener una casa a donde regresar. Entonces, si tú lo usaste y está sucio, lo lavas. Si es una prenda delicada, lava la mano, te va a durar más tiempo y va a evitar que estés comprando lo mismo varias veces. Una vez que ya lo tienes listo, doblarlo y regresarlo a su casa, a su casa que tú le diste en tu hogar. No tienes que estar pensando constantemente, tengo que ordenar todos los domingos, tengo que reorganizar, tengo que la, 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 la. Si sigues este método de manera adecuada, lo que se supone que va a pasar y que yo les puedo decir que a mí me ha pasado y a mí me ha cambiado muchísimo. Ahora sí que la manera en que me acerco a la idea de organización es que todo tiene un lugar. Yo puedo hacer un desorden, explotar la recámara, sacar 500 piezas de maquillaje y en 10 minutos lo puedo regresar todo a su lugar porque tiene un lugar ya asignado. Claro, pueden evolucionar tus métodos de organización, tal vez ya no te está funcionando algo que implementaste al inicio, entonces tal vez tienes que acomodarlo diferente o acomodarlo en un lugar distinto y ella te dice que eso está muy bien y el mantenimiento debe de ser algo que poco a poco vaya evolucionando con tu estilo de vida y que se acomode a tus diferentes necesidades porque es una realidad que no toda tu vida vas a tener las mismas necesidades. En fin, espero que este video no haya sido demasiado largo, les traté de hacer este resumen lo mejor que he podido, pero de verdad les recomiendo que lean el libro. Está súper padre, lo puedes encontrar de manera física, incluso lo puedes encontrar un poco más económico en formato digital o ya hay hasta audiolibros, así que como sea que sea, date la oportunidad, sirve que matas dos pájaros de un tiro, te informas de todo el método con Mari, súper a fondo, súper padre para que lo puedas aplicar y lo apliques tú con tu familia e incentives a otros miembros de tu familia que lo hagan contigo, no lo tengas que hacer tú sola y también me imagino que muchos de ustedes se propusieron leer más al inicio de año, así que pueden aventarse este libro. En fin, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado. Díganme si quieren que hagamos a lo mejor más series de videos con esta temática del método con Mari y de poco a poco cómo irlo haciendo, a lo mejor podemos hacer una categoría por video, algo así. Y déjenme sus ideas abajo, si les gustó este video no olviden dejarme un like, les mando muchísimos besos y bye bye. ¡Gracias!